El licenciado Rafael Oliveros Lara, notario público número 45 de la Ciudad de México, que me haga entrega de los resultados. Gracias, gracias por su participación. Silvia, te estoy viendo, no pellizques a los dedos. No, es papacho, es apapacho, nada más. En mis manos, tengo el código correo. Este código que usted, a través de sus llamadas, ha definido. La mecánica será la siguiente. Mencionaré al sexto, después al quinto, después al cuarto y al tercer lugar. En ese momento, tendremos a dos códigos plata. Y entre ellos, surgirá el único y absoluto ganador o ganadora del código oro. Mucha suerte. Mucha suerte. Muy bien. Sexto lugar. Con el 3% de llamadas, va para Sergio. Venga, Sergio, venga. Vente conmigo. Muchas felicidades, Sergio. Atención, por favor. Vente conmigo. Con un 12% de llamadas. Es para... Para Brizia. ¡Bien, bien! Muchas emociones. En estos momentos que son realmente difíciles y decisivos. Su atención, por favor. El cuarto lugar del Código Fama, segunda edición, corresponde a... A quien recibió el 14% del total de llamadas. Su nombre... Es... Alex. Tercer lugar del Código Fama, segunda edición. Con el 15% de llamadas, corresponde a... A Jorge. ¡A Jorge! Atención, por favor. Jonathan, Mari José. Nos invito a acompañarme en Procenio. Por favor. Muchísimas felicidades. Lo mejor de lo mejor. Entre... Jonathan y Mari José. Se encuentra... Quien protagonizará... La próxima telenovela... Producción de Televisa Niños. Se encuentra... Quien será... El líder de opinión... De los niños de México. Se encuentra quien ha recibido... La promesa cumplida... Por parte de Televisa Niños. Se encuentra quien... Ha recibido... Y recibirá seguramente... El apoyo incondicional... Del público. Y se encuentra... Quien mencionaré... En unos instantes. Kinder felicita... A los ocho finalistas... De Código Pama Segunda Edición... Y les regala... Una dotación de productos. Gracias a la pandilla Telmex... Que nos acompañó... Durante todo el programa. Palsado Babito... El zapato Super Chiri Plástico... Les otorga a los 16 participantes... Una dotación de zapatos... Y además al auténtico y único... Código Oro... Un DVD... Un mini componente... Y además... Una supercomputadora. Y ahora... Silvia Lomelín... Adelante. Gracias Ernestito. Pues... Estamos ya... A nada de saber... Quién es... El Código Oro... El día de hoy. Quién es el Código Oro... De... De... Código Fama Segunda Edición. Nada más que queríamos agradecerles... De todo corazón... A todos los patrocinadores... Que han hecho esto posible. Gracias por apoyar... El sueño y el talento... De tantos niños... De mexicanos... Que estamos todos emocionados... En este momento... Queriendo saber... Quién va a ser el primer lugar... Y vamos con Ernesto... Gracias a nuestros patrocinadores... Por hacerlo posible. Muchas gracias Chivis. Gracias de nada. Bueno pues... También... Vamos a agradecer rápidamente... Silvia... Si te gustas acompañarme... Por favor... A todas estas personas... Igualmente... Vamos a agradecer la presencia... De los integrantes... De la primera generación... De Código Fama... A quienes invitamos al escenario... Mientras escuchamos estos agradecimientos. Gracias por supuesto... A la Fundación Xochitla... Por las facilidades prestadas... En la realización... De este programa... De todo corazón... También a Televisa Occidente... A Reinaldo... Que estuvo ahorita con nosotros... A Reinaldo Suárez... Y Pilar de Valle... También gracias al staff... Precioso del Foro 6... Gracias por estar con nosotros... Y a todos los foros... Gracias al staff de Xochitla... Muchos besos a todos ellos... Al Mariachi Gamabil... Es el Mariachi... La banda de Código... Gracias muchachos... Al jurado por supuesto... Y al grupo de maestros... Que hicieron una excelente labor... Gracias Silvia... Bueno pues ya está... Todo el grupo de Código Fama... Primera y Segunda Edición... Rápidamente agradecemos... Alejandro Avaroa... Guillermo Gutiérrez... Vico Rubín... Javier Williams... Raúl Estrada... Rubén Galindo... Santiago Galindo... Gustavo Adolfo Infante... Incandro Díaz... Mara Patricia Castañeda... Matilde Obregón... Maxime Woodside... Salvador Sánchez... Y Ana Villacorta... Por haber... Sido curados... En esta emisión... De Código Fama... Segunda Edición... Y ahora sí... Mucha suerte... Los invitamos a dar... Un paso... Hacia Procenio... Hacia adelante... Adelante... Para recibir... Por favor... La noticia... No nos hagas esto... Ernesto... ¿Están listos? En mis manos... Tengo el código correcto... Tengo el nombre... De quien se convertirá... En Código... Oro... Los invito a que... Cerremos nuestros ojos... Y deseamos fervientemente... Que se mencione el nombre... De nuestro... O nuestra favorita... Igualmente en casita... El nombre... Del código oro... Es... Jonathan... ¡Bravo! ¡Felicidades Jonathan! Jonathan... Único... Y absoluto ganador... De Código Fama... Segunda edición... Estamos listos... Para escuchar a Jonathan... Interpretar su tema nuevamente... Por favor... Jonathan... Queremos escucharte nuevamente... ¡Adelante! ¡Felicidades! ¡Felicidades! La conocí... Junto al mar... El sol brillaba... Y me acercé... Le pregunté... ¿Cómo se llamaba? Fue cuando yo... Sus ojos me re... Me hipnotizaba... Ella era la niña... Más linda del mundo... Y yo la he visto... Por eso... Yo le pido... Que me quieran... Que me amen... Por eso... Yo quiero... Que me digan... Lo que sienten... Hoy le digo... Corazón... Son cosas del destino... Después la invité... A caminar... Por esas playas... Ella aceptó... Mi mano y tomó... Y yo volaba... Ella y yo... Solos los dos... Nada importaba... Solo las nubes... Que hacían... Un marco azul... Lita cara... Por eso... Yo le pido... Que me quieran... Que me amen... Por eso... Yo quiero... Que me digan... Lo que sienten... Hoy le digo... Corazón... Son cosas del destino... Por eso... Yo le pido... Que me quieran... Que me amen... Por eso... Yo quiero... Que me digan... Lo que sienten... Hoy le digo... Corazón... Son cosas del destino... Son cosas del destino... Procedemos... Procedemos... A colocar la medalla... Aquí estamos... Que identifica... A Jonathan... Como el único... Y absoluto... Código oro... En este momento... La gira de... Alegría... Se desarrolla... En la plaza... Un beso de Guadalajara... Jalisco... Este aplauso... Se recibe... Desde allá... En donde la plaza... Se está cayendo... ¡Adelante! Ernesto... ¿Cómo estás? Estoy encantada de la vida... La gente... Aún no sabe... Quién es el ganador... De código fama... En su segunda edición... Pero... ¿Quién más? Que mejor que... Miguel Martínez... Alcachofa... Para que nos dé a conocer... Totalmente en vivo... Con los alegríces... Para que nos diga... ¿Quién es el gran ganador... Del código oro? ¡Digan! Nos acaban de informar... Desde Televisión San Ángel... De la Ciudad de México... Que el ganador... Y único código oro es... ¡El ganador! ¡Jonathan! ¡Ese grito de Guadalajara! ¡Ese grito de Guadalajara! ¡Jonathan! ¡Mucha suerte! Recuerda que el ser código oro... Lleva una gran responsabilidad... Y muchos éxitos... Y también recuerden... Que mañana estaremos en Zacatecas... Y ahora... El código oro es Jonathan... Y le deseamos... ¡Mucha suerte! ¡Muchas 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 suerte! ¡Física! ¡Sin embargo... ¡Después sus padres realizarán los trámites necesarios ante Televisa Niños! ¡Este es el momento en que firma el contrato! ¡Al momento, momento! ¡A ver, a ver! ¡Diez! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Azulata! 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 ¡Gracias!